Cápata, vereda del municipio de La Mesa, en el sector Palenque. Me encuentro en compañía de doña Amanda Rodríguez, una pobladora de este territorio, donde nos enseña la importancia de la producción que hay acá. Tenemos mango, mango común, mango reina, mango rojo, limón, naranja, aguacate, papaya, una diversidad de frutas y además también hay una diversidad de aves, de vegetación. Esto nos ayuda a conocer los territorios que son parte de nuestro país, zonas y territorios saludables para vivir, para tener un ambiente donde podamos respirar aire puro, aire fresco, aire que nos ayuda a desarrollar una mejor calidad de vida. Y todo esto nos ayuda a tener un ambiente sano, sostenible. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!